Playa, fuego, falla, estamos en Miami, ese plan nunca falla Luces o estrellas, y yo una de ellas No me quiero ir, no me quiero ir, no No me quiero ir, no Miami me lo confirmó, gente de zona Puerto Rico me lo regaló, Dominicano ya repito Y del Caribe somos tú y yo Y yo como la gozadera, Miami me lo confirmó ¿Quién me confirmó? Tiene rojo cabichuela, Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren, Dominicano ya repito Con México, Colombia y Venezuela Bienvenidos al programa que te hace viajar a la ciudad del sol Bienvenidos a Miami Tour En el programa de hoy vamos a manejar por las bellas calles de Miami Disfrutando el clima único y sus espectaculares playas También, por supuesto, te vamos a mostrar todo sobre la mesimanía que se está viviendo en este lugar También vamos a degustar una exquisita gastronomía en un lugar que te quiero mostrar Y por supuesto, muchas risas, nos vamos a sacar fotos, conocer todas sus calles Y además vamos a charlar con amigos que eligieron este lugar para vivir Por eso nos vamos a ir hasta Brickle, una de las zonas más exclusivas de Miami Y por supuesto, vamos a hacer shopping, mucho shopping Y para finalizar, nos vamos a volver al hotel a relajarnos y disfrutar la piscina Ahora sí, comenzamos Miami Tour Buenas tardes a todos Bueno, estamos disfrutando de Miami La verdad, espectacular Y hoy vamos a ir a una playa que todavía nunca fuimos Así que vamos a descubrirla y encontrar con amigos allá Y el cariño está construyendo Marquetolín Vamos Guatemala La fiesta te espera Llama Nicaragua El Salvador se cuela Lo que todo es de Cuba Y el mundo se entera Si tú eres latino Saca tu bandera Hoy te lleva a descubrir Howl Lover Beach Te cuento que es una playa naturista y una de las más bellas y grandes de Miami Su extensión es enorme Y por lo tanto, es una playa muy desértica Y podés elegir el lugar que quieras para quedarte con tranquilidad Y sin aglomeraciones Te cuento que hay una pequeña sección de la playa Destinada al nudismo Y es una de las pocas playas nudistas legalizadas de Estados Unidos Por eso, el lugar atrae a tantos naturalistas de todo el mundo Turistas variados y residentes de Miami Además, la playa es ideal para hacer surf, nadar y tomar sol Así como para relajarte y disfrutar del mar azul de Miami Las imágenes hablan por sí solas Miami es una ciudad que le ofrece al turista un ambiente multicultural Porque sin importar la época del año en que lo visites Siempre se encuentra habitada por viajeros de todo el mundo Además, cuenta con locales comerciales En donde es posible disfrutar de la gastronomía mundial O en donde puedes dejarte encantar por los descuentos de locura Que ofrecen las grandes marcas en sus outlets También es posible deleitarte culturalmente con sus festivales Su variedad musical y artística Entre otros eventos que se realizan a diario Uno de los más famosos y que te lo súper recomiendo es Art Basel Se trata de una feria internacional de arte creada en la década del 70 Este evento se enfoca en el arte moderno y contemporáneo del mundo Esta ciudad tiene muchísimos atractivos Que tenés que descubrirlo uno por uno Tenés que descubrir y conocer cada lugar del distrito que combina playas Firmas de alta moda y hotelería 5 estrellas En un ambiente súper tranquilo y familiar Y por supuesto, mucha diversión y mucho Miami La Messi manía se apoderó de Miami Desde que Lionel Messi firmó contrato con el Inter de Miami La locura por ver al mejor jugador de fútbol del mundo Se apoderó de todos los habitantes de la ciudad Y comenzaron a venderse como pan caliente, camisetas del club Y todo tipo de merchandising con leos Fue visto en la ciudad desde realizando compras en el súper Hasta yendo a cenar a sus lugares favoritos Y por supuesto, visitando a grandes amigos La cara de Messi está por todo Miami Desde los colectivos hasta murales en Wingwood Nos encontramos en Wingwood, este barrio icónico de Miami Y acá, atrás mío, tengo el mural a Lionel Messi Realizado por un artista argentino Así que bueno, miren lo que es En las calles de este barrio, dos artistas latinos Expresaron su emoción a través de estas maravillosas Obras artísticas monumentales Donde inmortalizaron la figura de la pulga Para aumentar la emoción de la comunidad y los hinchas Este mural que estamos viendo ahora Es el de mayor tamaño hasta el momento en Miami para Messi Con dimensiones de 20 metros de alto por 40 de ancho Fue resultado de la creatividad del argentino Maximiliano Bañasco Cabe mencionar que previamente El artista urbano de origen venezolano Arlex Campo Terminó lo que se conoce como el primer mural de Messi en Miami La imagen del crack argentino está plasmada por todos lados Tanto es así que ya tiene hasta su propia hamburguesa Y también cervezas La Messi manía hizo vibrar Miami Ahora vamos a vivir una experiencia argentina pero en Miami Vamos a disfrutar Bayer's Grill Experience Desde 1999 se propusieron un gran sueño Traer la mejor experiencia gastronómica argentina a Miami Y lo lograron Más de 20 años después cuentan con varios locales En donde turistas y residentes disfrutan de la experiencia Bayer's Grill Y te cuento que se vienen muchos destinos nuevos Ahora sí, nos relajemos y disfrutemos Los dos los otros los 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 El variado menú está protagonizado por carnes rojas y pastas con una serie de deliciosos acompañantes o como dirían en Buenos Aires, guarniciones. Entre las carnes, una de las más solicitadas es el filet Cowboy Steak. En Bayres Grill también se pueden degustar platos centrados en pollos o pescados. Nos encontramos en Bayres Grill. Bueno, este lugar está buenísimo. Y para arrancar, para las entradas, pedimos, bueno, por supuesto, unas buenas empanadas argentinas. Miren, vamos a probar las que dicen que están muy buenas, pero muy buenas. Nosotros realizamos una visita a la sucursal South Beach de la cadena Bayres Grill, que cuenta con otras cinco en el sur de Florida. Este local se encuentra sobre la avenida Collins, casi en la esquina de la calle 22, es decir, en pleno corazón de South Beach, a una decena de cuadras de íconos como el Hotel del Ano o el Paseo Lincoln Road. Nosotros extrañábamos mucho la carne argentina, por eso pedimos una parrillada con distintos tipos de carne. Disfrutamos de un exquisito asado argentino, pero en Miami. La atención es increíble. En un ambiente súper cálido, te relajas y te sentís como en casa. Además, te recomiendo que lo acompañes con un buen vino Malbec. Una copa de vino acompañada puede darle vida a tu paladar. Vení a descubrir la gran selección de vinos argentinos y de todo el mundo y encontrá la copa perfecta para la comida perfecta. Y también tienen exquisitos cócteis de autor. Vení a disfrutar y a vivir la barra súper completa. Disfrutad un cóctel cuidadosamente elaborado para celebrar cualquier ocasión. Su menú incluye algunos clásicos llenos de espíritu y mezclas de temporada. Y para finalizar esta espléndida velada, por supuesto, un rico postre. Ahora te toca venir a vos y deleitarte junto a Baires Grill. ¿Sabías que Miami tiene la mayor colección de edificios Art Deco del mundo? Ubicado en el sur de South Beach, el distrito histórico Art Deco de Miami Beach cuenta con más de 800 edificios de este peculiar estilo de arquitectura en menos de una milla cuadrada. Y alberga la mayor concentración en el mundo. Cuenta con edificios coloridos, elementos decorativos interesantes, detalles intrincados y una historia centenaria que ofrece una visión de una época pasada. Ya volvemos en Miami Tour.